Buenas noches. Soy Celine Guevara. Y yo soy Rosa. Hoy tenemos una noche especial para conocer a una persona muy importante. Y aquí está Pivi Lay. Hola, me llamo Pivi Lay y estoy con Pablo Picasso. Hola, me llamo Pablo Picasso. Yo soy un artista y me gusta dibujar y guitar. Él es muy famoso por sus pinturas abstractas. Él usa muchos colores y formas en las pinturas. Yo pinto muchas cosas como las pienso, no como yo veo. Pablo, en esta pintura, ¿quién fue tu fuente de inspiración? Mi madre me inspira mucho. Ella es una figura principal en muchas de mis pinturas y influyó en mi vida interior. ¿En qué edad empezaste a pintar? Yo empecé dibujando y pintando cuando yo tuve 9 años. Mi primera pintura se llamó El Picador. ¿Por qué te gusta pintar mucho? Me encanta pintar porque puedo expresar mis sentimientos con un pincel, paleta y los colores. ¿Puedes explorar uno más poder de arte? Sí, vamos. ¿Qué es esto? Esta imagen es un acto retrato. Muy interesante. ¿Qué es tu tipo de arte favorita? Para mí, las pinturas más divertidas que los murales. ¿Las esculturas o las cerámicas? Las esculturas tomen tanto tiempo como las cerámicas. Y me gustan esculturas más. Tus pinturas son el espectáculo del siglo. Gracias, gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Quieres saber un dato curioso sobre Picasso? Sí. ¿Quieres? En realidad, el nombre completo de Picasso tiene 23 palabras. Nosotros debimos apenas personas cantando decir su nombre. ¡Increícate! ¡Eh! ¡No, yo he咬ido! ¡Papá, jíídalo! ¡Et me! ¡Papá, flósa! ¡Papá, flósa! ¡Esto es un poco! ¡Esto es una vez que lo que vimos! ¡Papá, flósa! ¡Várate, papá! ¡Papá, flósa! ¡Várate! ¡Há! ¡Várale! ¡Várate! ¡No, várate! ¡Várate! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video